El ángel desnudo Quiero que pasen el otoño en Río de Caneiros Capito Usted acaba de reconocer que no conozco el miedo Abre Nos hemos quedado en la calle No tengo ningún derecho a arrastrarlo en la calle Eso no la será Somos socios para ganar y para perder No lo siento por mí, créamelo Lo siento por mí Él cita Por primera vez en mi vida me siento cobardado He cometido una locura Debo reponer 50 mil pesos antes del 15 Espero que esta carta llegue a tiempo Tienes que ayudarme, querida Y pronto, antes de que todo sea inútil En Río vive Guillermo Lago Renar Un escultor riquísimo A quien ayudé en los comienzos de su carrera No conozco su dirección Corre, hija Y perdona a tu padre que espera tu respuesta agonizando Señorita Nunca creí que llegaría a aparecer esta dicha ilusión Es de mi padre 50 mil pesos no se piden así nomás Se exigen Y por lo visto sabe que no es él Sino usted Que no puede exigir Entregarle esa suma Pero con una condición Usted tiene que permitirme contemplar su belleza Contemplarla Enteramente Elsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!